El tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Muchas gracias Carlos y buenas noches tengan todos. El día de mañana se esperan condiciones de lluvia y chubascos con posible actividad eléctrica para las regiones de oriente, también en la región central y en la Mosquitia. Las demás regiones esperamos probabilidad de lluvia leve, pero hay que estar alerta porque tenemos una línea de inestabilidad en este momento creando influencia sobre nuestro territorio, también que se une a los vientos que viene por parte de la zona intertropical de Convergencia y otros que vienen también impulsados por dos disturbios que tenemos en el Océano Pacífico y otros dos que tenemos en el Océano Atlántico, bastante cercanos a las Islas Mayores. Pero hay que tener en cuenta que esos disturbios se pueden convertir en ciclones y haciendo ciclones pueden afectarnos un poco más a nosotros, así que vamos a estar al tanto en cuanto a la evolución de estos disturbios. La fase lorona que tendremos en nuestros cielos el día de hoy es cuarto creciente. Demos gracias a Dios por ella. Vamos a una breve pausa comercial y les traigo más información después de la pausa. Indufesa Do It Center, su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, tiene que comprar. Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar. Indufesa Do It Center, su ferretería. Venga y visítenos. Boulevard del Norte, Antiguo Bolicentro, frente a Molino Harinero Sula. En Tegucigalpa por el día de mañana podríamos esperar algunas lluvias, sobre todo por las horas de la noche. Las temperaturas oscilando entre 18 y 27 grados, pero no se sentirá tanto el cambio aún en la descendencia de las temperaturas. De igual manera, en la ciudad de Comayahu y sus alrededores, donde esperamos condiciones un tanto inestables, con una máxima de 29 grados, llegará a una mínima de 20 grados. También podríamos tener precipitaciones en cualquier momento del día. Pueden ser más intensas por las horas de la noche. En San Pedro Sula, esperamos oscilen entre 23 y 33 grados. Las temperaturas están dentro de un rango normal para esta zona. También esperamos lluvias, siendo más intensas por las horas de la noche y con bastante presencia en los rayos del sol por las horas del día. En la Ceiba también esperamos oscilen entre 24 y 29 grados. Están dentro de un rango normal todavía, pero sí esperamos más intensidad en las lluvias para esta zona. Teniendo también presentes los rayos del sol durante las horas del día. En Choluteca, donde es la zona más seca de nuestro país, estamos teniendo también precipitaciones en cualquier momento del día. Están siendo aisladas y siendo más intensas también por la noche. Una mínima de 23 grados llegará a una máxima de 32 grados centígrados. Y en Santa Rosa de Copán y sus alrededores esperamos una máxima de 27 grados. Como temperatura más fría llegará a los 17. También esperamos cielos nublados. Estas nubes estando dispersas por toda la región y trayéndonos condiciones de lluvias nada más por las horas de la noche. El oleaje del nivel del mar esperamos en la costa del Caribe sea de 2 a 4 pies. Y en el Golfo de Fonseca, de 3 a 5 pies. Y esto está todavía dentro de los valores normales. Sin embargo, esperamos ya un poco más de actividad en los próximos días porque tenemos los disturbios cada vez más cerca de tierra firme. Eso ha sido todo mi parte. Regreso con usted, Carlos. Que tenga una feliz noche. Nos vemos mañana. El Tiempo fue presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien.